Esta mañana estamos con el nuevo secretario del SUTEP de la provincia de Azcope, el profesor Carlos Sánchez. ¿Cómo está, profesor? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está, mi querido amigo? Un saludo a todos los amigos del canal TENIFER, el radio de Antaña. Profesor, los rumores están fuertes de que a usted no le permiten gobernar como debe ser en este periodo que usted ha sido elegido legalmente. Díganos, cuéntenos, ¿qué es lo que está sucediendo en su sector? Bueno, lo que pasa es que hubo un problema con el fenecido secretario provincial del SUTEP que no convocó a tiempo a elecciones. Entonces nosotros, los maestros organizados, se convocó a una asamblea. En esa asamblea se formó un comité electoral y ese comité electoral, elegido democráticamente por los maestros, convocó a una convención. ¿Y ha hecho efectiva las elecciones? Claro, ha hecho las elecciones, inclusive se invitó al SUTE regional para que ellos vengan y avalen. ¿Sean vendedores? Sean vendedores, tal como establecen los estatutos. Pero ellos en ningún momento se acercaron a la convención. Pero de todas maneras nosotros hemos hecho, hemos mandado un documento al Ministerio de Trabajo para reconocimiento, hemos mandado un documento al UGEN. Ellos también lo han hecho por su manera, de tal manera que en estos momentos nosotros hemos bloqueado también ya las cuentas de la afiliación de los maestros, la cuota sindical que damos, lo hemos bloqueado. Se espera que este mes de noviembre no entreguen la cuota sindical y a partir del mes de diciembre no descuenten a ningún maestro hasta que esto se resuelva. Si es posible nosotros nos vamos hasta la vía judicial, porque no es posible que una sola persona uniéndose en un grupito haga una convocatoria el día sábado, cuando sabe que los maestros el día sábado no trabajamos y él solo con su grupo se ha reelegido. ¿Y usted qué recomienda esto al amigo, al colega que tiene usted y es un pata que persevera en querer aferrarse al cargo? ¿Qué es lo que le recomienda? Porque primero debe ser una recomendación, luego ya pueden ir ustedes a los estamentos judiciales, lo que les asiste a ustedes, por ley. Así es. Nosotros solamente decimos que él revise los estatutos, que lea. Creo que no ha leído los estatutos. Él tiene que leer los estatutos y nosotros nos debemos a los reglamentos del estatuto de usted. Él debería haber convocado con 30 días de anticipación. Él debería, para convocar con 30 días o 60 días de anticipación, tuvo que reunir a todo el comité ejecutivo provincial. Tiene que estar en actas, en el libro. Cosas que no suceden. No lo tiene eso. No lo tiene eso. Tiene que demostrar las invitaciones que se hizo. Por ejemplo, a mi persona. Es más, en el FEI hay declaraciones de gente muy allegada a él que dice que a Carlos Sánchez no se le invitó porque es un traidor del SUTE. Yo no en ningún momento he traicionado al SUTE. ¿Y qué relación tiene esa palabra, no? Traidor al SUTE. ¿Qué relación tiene con usted? Claro, en ningún momento. Yo en ningún momento he traicionado al SUTE. Al contrario, estoy defendiendo la organicidad de los estatutos. El defender los estatutos del SUTE, defender que hay unas elecciones transparentes, no es ser traidor. Al contrario, me hace a mí mal fuerte y hace que los maestros organizados defiendan sus derechos. De esta manera que el señor Domínguez tiene que pensarlo bien si quiere referirse al cargo. Porque nosotros estamos dispuestos a ir hasta el poder judicial. Y ahí estamos seguros que nosotros vamos a ganar porque tenemos todos los documentos en regla. Profesor, ¿qué mensaje tiene para sus delegados de toda la provincia y para sus profesores que pertenecen y están afiliados al SUTE? Bueno, a todos los maestros, en primer lugar, un saludo y decirles de que estar atentos. Estar atentos ante este desenlace, este percance que tenemos con el señor Domínguez de querer perpetuar, señor Poder. Él podría haberse reelegido, pero siempre y cuando hubiese convocado a todas las bases. Entonces, los maestros que estén seguros, que tienen por lo menos al profesor Carlos Sánchez y el grupo que me acompaña para defender sus derechos. El único representante del SUTE en la provincia de Acope elegido democráticamente es Mucasona. Esto que nosotros nos hemos organizado y en base a una elección transparente, democrática, de acuerdo a la organización de los estatutos, hemos sido elegidos nosotros. O sea, usted está garantizado, hay el SUTE regional también que ha venido y quién más está como entidad que a usted ha sido como obviedor de estas elecciones. Aquí obran los documentos. Nosotros hemos enviado el documento de invitación al SUTE regional. Este SUTE regional, lamentablemente, se ha coludido con el señor Domínguez y ha sacado de la noche a la mañana, le ha sacado su reconocimiento a él. Pero eso no nos quita el sueño, porque a las finales nosotros con documentos estamos demostrando que sí, le hemos invitado a ellos. Ellos no han asistido a nuestro evento, pero también tiene que saber que no han hecho la invitación con los 60 días de anticipación, conforme dicen los estatutos. Que lo ha hecho un día sábado. Los estatutos dicen que para elegir y ser elegido tiene que ser cotizante. El señor Domínguez nunca ha cotizado, ni un solo, ni más, no se les puede descontar porque no sacan ni sueldo. Entonces significa que están en falta, ¿verdad? Están en falta, por eso digo, nosotros estamos seguros que vamos a ganar. Nosotros tenemos la razón. Es por eso que el día de las elecciones, si todo el mundo entra al SUTE provincial, a Jope, ahí va a haber. Va a haber la cantidad de gente que ha asistido. No es un invento, porque ellos no ponen en el Facebook la cantidad de gente que ha ido a sus reuniones. Al contrario, están sorprendiendo a los maestros. Y aquí hay una llamada a todos los maestros. Están yéndose por los centros educativos a hacer filmar los padrones, porque ni los padrones tienen. Hacer filmar padrones con el cuento de que van a tener maestría gratis. No hay que dejarnos sorprender. Los maestros sí necesitamos capacitación, pero una capacitación digna, una capacitación transparente. De tal manera que no nos pueden condicionar a nosotros. Que no tengan intereses personales. Exactamente, que no tengan intereses personales. Por eso es que para ellos y para nosotros, hasta que se resuelva esto en el Poder Judicial, si es que tenemos que ir ahí. Salvo que el señor Domínguez entre en razón y se reúna con nosotros para hacer esa venta. ¿Qué probabilidad hay de que ustedes concilen este caso con el ex secretario? Nosotros como... ¿Lo invitarían ustedes a conversar, a un diálogo, pero con presencia de autoridades que avalen, no? Exactamente. Nosotros estamos dispuestos a conversar. Es más, es más, quien debe tomar la batuta en estos momentos es el secretario regional. Cosa que no lo está haciendo. Debe reunirnos, porque aquí hay un divisionismo. Y este divisionismo puede producir de que se formen otros sindicatos. Y si se formen otros sindicatos, es buena hora también. Otros sindicatos. De tal manera que nosotros en estos momentos estamos dispuestos a hablar. Y ahí, en presencia del secretario regional, podemos demostrar para ver quién tiene la razón. Y si ellos tienen la razón, pues tienen que demostrarlo. Si nosotros tenemos la razón con documento en manos, tenemos que demostrar todo eso. Bien, su palabra le pedía si no tuviera nada más que agregar esta mañana, profesor. Bueno, agradecerle a su persona por la oportunidad que nos da para aclarecer a todos los maestros. Y a todos los maestros de la provincia de Escupia de estar atentos. Escucho, se habla del profesor Carlos Sánchez. Él viene comentando en los carros de mi persona. Pero que me haga conocido a nivel de la provincia. Porque yo soy conocido por muchas cosas que los maestros saben. Pero que él entre razón. Entre razón. Porque aquí no están los intereses del señor Domínguez. Aquí están los intereses y la defensa de su teto. De tal manera que no hay que tomar y hacer algo que no nos pertenece. Gracias, profesor.